Jennifer López se convertirá en la madrina de la cocaína. ¿Cómo así? La actriz prepara una película sobre Griselda Blanco, conocida como la madrina de la cocaína, un proyecto impulsado por la propia J.Lo, que además de producir esta película, estaría interpretando a esta famosa narcotraficante que aterrorizó a Miami en los años 80. Pero el portal Hollywood Reporter va más allá y anuncia que este podría ser el debut como directora de la diva del Bronx. El arresto de Collado se produjo ayer en un restaurante de la delegación Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, llevado a cabo por al menos una decena de policías federales, como nos relataron algunos testigos.